Vecinos y comerciantes se levantaban esta mañana consternados al conocer lo que ocurría anoche en este barrio céntrico de la capital. Quedas extrañada y te esjo aquí enfrente, yo que sé. Una discusión entre dos hermanos de nacionalidad búlgara fue el origen de una pelea que acabó con la vida de uno de ellos. La víctima recibió tres puñaladas, una de ellas mortal. Fue sobre las 11 de la noche en plena calle, enfrente de este establecimiento de alimentación al que solían acudir. Les conocemos de la zona, pues eso, estará por aquí, eran muy habituales a entrar a sacar tabaco y se reunían justamente en el banco de alo del kiosco y en que consumían productos suyos de la tienda donde sucedió. Personas muy cercanas a los hermanos aseguran que no es la primera discusión que tenían. Que a veces le ha sacado, más veces le ha sacado cuchillo. El presunto autor del crimen está detenido y también el dueño de la tienda que anoche intentó ocultar lo sucedido a la policía. Se pudo determinar también que había habido un encubrimiento por parte del dueño del establecimiento de comidas del este que está en la zona. Así que ha sido detenido también, probablemente, pues no sé, para deshacerse del arma que lanzó en un contenedor. El establecimiento permanece hoy cerrado como cada lunes. Ahora la Policía Nacional está al frente de la investigación para determinar lo ocurrido y saber qué implicación tiene el dueño de la tienda con este suceso.